A partir sobre todo de nuestros propios esfuerzos, y si bien es cierto no hemos tenido un pensamiento estático, porque basta recordar que desde el segundo semestre del año anterior aprobamos la estrategia económica y social de impulso a la economía. Un mes después aprobamos el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Y en el discursal del último trimestre y de este primer trimestre del año, hemos venido avanzando en nuevas medidas para dotar de mayor autonomía a la empresa estatal socialista, que aquí hemos reconocido que es la estructura productiva básica y fundamental de nuestro modelo de desarrollo. Hemos aprobado el perfeccionamiento de ese otro actor de la economía, que es la forma de gestión no estatal. Y a partir del primero de enero pusimos en práctica la tarea de ordenamiento. Que no es una varita mágica, como se ha dicho aquí, para resolver los problemas estructurales de la economía. Pero que yo creo que sí, todos coincidimos, ha reflejado las insuficiencias, sobre todo en términos de eficiencia, en que se desempeña la economía cubana. Compartimos con todos que fue un informe central que dio en la diana de los problemas que tenemos y que con coherencia hizo una trazabilidad desde todos los aspectos de orden nacional hasta orden internacional. Yo comparto que se debe discutir en todos los lugares, no solamente los núcleos del partido, sino en todas las instituciones, en las organizaciones de base, de todas las organizaciones de masa, como un aspecto meridiano. Y también como un aspecto de levantar y llegar a todos los lugares del país, hasta el último lugar de los municipios, como una forma de comunicación social. Además, a lo que nos llamó también en este informe central, que tantos problemas se dan por esa falta de comunicación social. Creo que lo que tenemos que hacer todos los militantes del Partido Comunista de Cuba es cumplir con lo que nos corresponde en cada uno de nuestros puestos. Cumplir con lo que nos corresponde en nuestros puestos, pero también ser militantes en la comunidad. Llevarlo a todos los que, a nuestros vecinos, a todos los que están al lado nuestro. Llevar esta defensa al socialismo a todos los lugares del país. Convertir el discurso también en la comunicación en cada lugar, con el ejemplo de cada uno de nosotros militantes. Eso es lo que nos corresponde hacer con este informe central, coger cada uno de los aspectos que están relacionados, las dificultades que tenemos, que están trabajadas también en las propuestas que se hacen de los documentos que hemos visto hoy, pero cumplirlo estrictamente. Cuando él habla del tema de todo lo que se recoge en el informe, tiene continuidad en lo que nuestro presidente de la República y el primer ministro han encaminado con el tema de los tres pilares. Porque a lo largo de todo el informe, replantea y expone el tema de la necesidad de la comunicación social en todas las esferas. Habla de la necesidad de la informatización y cuidado, alertándonos de los temas, lo que tiene que ver con las redes digitales o sociales que se utilizan para el tema de la subversión, a los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Y cada uno de los militantes tiene que responder enfrentando todas las acciones subversivas que a través de las redes sociales salen y que a veces no se responden. Y tiene que ver también con el uso de la ciencia, la tecnología e innovación que hemos visto hoy, que se está realizando a través de la labor del gobierno con un sistema diferente, a través de los macroporamas, a través de todas las reuniones que realiza el presidente de la República, el primer ministro, el vicepresidente, la dirección del gobierno y el partido, para poder encaminar todo el diálogo con los diferentes sectores de la economía y de toda la sociedad. Yo creo que lo más importante es trabajar unidos. Podemos tener diferentes criterios, como se ha visto hoy, se ha dialogado, se llega a un consenso, trabajar unidos para lograr realmente la verdadera defensa de la revolución socialista.